Simplemente queremos homenajear a un compañero de trabajo de muchos años, que es Ricardo Coco para nosotros, Roy. Esto fue una idea de un grupo de compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas y de autoridades también de la Facultad y de la Universidad, porque Coco, aparte de haber sido docente de la Facultad de Ciencias Económicas durante muchos años, formó parte también de varias conducciones de la Universidad como Secretario de Extensión, y el día de hoy también hay un programa de extensión, dependiendo de la Secretaría, que lleva su nombre. Entonces nos pareció que a los dos años de habernos dejado como un símbolo y un reconocimiento y una gran amistad que nos une a muchos de nosotros, queríamos hacerle un simple homenaje al lado del árbol donde descansan sus restos y bueno, juntarnos un grupo de amigos y familiares para homenajearlo y para seguir recordándolo con mucho cariño, como siempre ha estado presente entre todos nosotros. Así que bueno, invitamos a todos aquellos que quieran participar de este humilde homenaje el miércoles a las 16.30 horas en la Plaza de la Militancia para juntarnos ahí, recordarlo y estar presente con él cinco minutos junto a su familia, a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos. ¡Gracias!